Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión les estoy trayendo el Super Mario Odyssey y el Nintendo Switch Vamos a probarlo, ya sabes si te gusta mi contenido déjame un like, comparte Y ahí déjame en los comentarios si te gustaría que subiera otro juego Comenzamos Super Mario Odyssey 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.